Vamos a conocer lo siguiente, que las Fuerzas Armadas demuestran todo su trabajo y esto de aquí es un simulacro desarrollado en la provincia del Oro donde dieron a conocer, dieron a conocer todo el trabajo que realizan en cuanto a los rescates de personas ahogadas, simulacros y operativos de detención de supuestos delincuentes, acciones son registradas en el EQ911 de Machala, donde además monitorean emergencias La demostración se realizó con la participación de Infantería de Marina, Guardacosas y quienes forman parte de la Capitanía del Puerto de Bolívar de Puerto Bolívar, los actos se realizaron previo a conmemorarse el Día de la Armada del Ecuador y la Batalla de Hanbeli Estos simulacros se ejecutaron con rescates a personas supuestamente ahogadas y operativos de detención Son las 8 con 19 Para nosotros es de gran importancia seguir con ese legado que dejaron nuestros seres y eso nos compromete a día a día realizar nuestro trabajo ¡Gracias! ¡Gracias!